Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9.46 de la mañana y nos vamos a ir fuera del país para ver cómo está la situación política y social en la Argentina, Paula. Sí, porque a pesar de las diferencias adentro de la coalición de gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández decidió cerrar este acuerdo con el FMI, el que ya le entregó la primera cuota por 9.600 millones de dólares. Esto llevó a un quiebre en la interna de Frente de Todos. Los diputados y senadores que apoyan más a Cristina Fernández de Kirchner votaron en contra de este entendimiento con el fondo. Ustedes recordaron todo lo que pasó en las afueras del Congreso cuando se estaba tratando este tema. Bueno, sin embargo, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley que fue respaldado por el presidente y que consiste en cancelar la deuda con recursos recuperados en el exterior, producto del lavado de dinero y elevación de impuestos. En toda esta situación, para tratar de entenderlo un poco, ya estamos en contacto con Claudio Cardoso, que es periodista de C5N y Radio 10 de Argentina, a quien ya le damos los buenos días. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bienvenido, Claudio. Y es exactamente así. ¿Qué tal? Hay serios inconvenientes en lo que tiene que ver con esta coalición que gobierna la República Argentina. Recordemos que muy pocos meses antes de lo que fue aquella elección primaria en la República Argentina, que se diera hace ya dos años, la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, expresidenta de la Nación, eligió a dedo a Alberto Fernández, que hasta hacía pocas semanas la criticaba en cualquier medio periodístico que iba. Cuando lo designó como candidato presidente de la Nación, incluso también dentro de esta coalición a Sergio Massa, otro de sus opositores, al margen de haber sido parte del gobierno anteriormente, bueno, todo el mundo decía la unidad era lo que iba a primar dentro de este frente que finalmente ganaba las elecciones hace dos años y unos meses. Bueno, finalmente eso duró pocos meses, si se quiere un año y medio, dos años, porque las divergencias arrancaron el año pasado y se potenciaron durante este año con un tema crucial, el FMI. Para el kirchnerismo, para la vicepresidenta, no había que firmar ese acuerdo. Para el presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, sí, también para Sergio Massa, que es titular de la Cámara de Diputados, y por lo tanto el primer cimbronazo, ustedes recordarán, fue la renuncia de Máximo Kirchner, el titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, y a partir de allí entonces iban a comenzar estas internas que, insistimos, se potenciaron con la firma del FMI. ¿Qué va a pasar de aquí a un futuro en lo inmediato? No se sabe. Tranquilamente puede haber una ruptura dentro de lo que es este Frente Oficialista, que el kirchnerismo se aparte. En la jornada de ayer también se habló de que propio Sergio Massa podría separarse del Frente de Todos. Y a todo esto está la figura del presidente, que ha caído muchísimo desde el punto de vista de la popularidad, había crecido en el arranque de la cuarentena, en plena pandemia del coronavirus, y después de a poquito fue cayéndose, y hoy por hoy tiene tan solo un 15, un 20% de imagen positiva. Claudio, justamente el presidente la semana pasada hablaba públicamente, tras este nuevo desencuentro con Cristina Fernández y con el kirchnerismo, de que no podían seguir peleándose de esa forma públicamente, o discutiendo así públicamente, porque eso no le hace en definitiva bien a la gente. Y ahí quedó evidenciado otra vez, como tú mencionabas bien, esa separación o esa distancia cada vez más notoria entre ambos líderes. Y esto aparte se da ahora en medio de varios movimientos sociales que están cortando la 9 de julio y que hoy también se manifiestan en reclamo de mayores planes sociales al gobierno. ¿Cómo se puede caracterizar también, más allá del gobierno, el tema de la movilización social y el reclamo que hay hacia las autoridades por una situación económica complicada que ha dejado la pandemia en el país? Bueno, exactamente estamos a escasos 300 metros de lo que es este corte de tránsito. Nos alejamos un poquito para tener una mejor señal y también una mejor salida. Pero claro, desde ayer estamos hablando de que aquí hay muchísima gente en pleno centro de Buenos Aires, cortando totalmente la avenida 9 de julio. Son varias cuadras, un frente que tiene que ver con las organizaciones sociales que a lo largo de este año seguramente van a tener esta trascendencia y esta movilización. ¿Qué piden? Mayor cantidad de alimentos para los comedores comunitarios, también más planes de trabajo, ante una situación económico-social muy complicada. Porque recordemos que la inflación en la República Argentina este año va a estar rondando el 60%. Se espera lo que va a ser el índice del mes de marzo, que seguramente va a superar el 5%. La escalada de precios es notable realmente, día a día uno pasa por cualquier almacén, por cualquier supermercado y se está remarcando el precio. Y si no directamente uno pasa por la góndola y ese producto no se encuentra porque también hay desabastecimiento. Esas son las cuestiones que hoy por hoy vive la Argentina. La inflación sin lugar a dudas es la principal preocupación que tiene el gobierno de Alberto Fernández, que cuando tiene alguna exposición mediática no termina siendo feliz. Porque alguna cuestión seguramente deja para la polémica, por eso le han dicho desde su círculo íntimo que por ahí no tenga tanta exposición mediática, que si algún ladero de Cristina Fernández sale para referirse a su tarea como presidente, él no responda, no conteste. Trató de, en las últimas horas, de apaciguar esos ánimos, pidiendo un aplauso para Cristina Fernández en un acto, también diciendo, me parece bien lo que hizo la vicepresidenta en tal proyecto, por eso me parece que quiere poner paños fríos el presidente, pasa que no lo dejan internamente. Ayer, Claudio, se conoció los datos del INDEC sobre pobreza en Argentina, superaba el 37% y un más de 8% la indigencia. ¿Cuál es la situación social que se vive en Buenos Aires, pero en todo el país también? Sí, y también los niños que viven bajo la pobreza, hay que sumar a los jubilados también, jubilados y pensionados, que hoy por hoy están cobrando 30 mil pesos, el dólar en la Argentina está en 200 pesos, me refiero al dólar blue o no oficial, y sí, la situación es angustiante, así se la podría calificar porque hay mucha gente que está sin trabajo, o aquellas que lo tienen, tienen salarios por debajo del índice de lo que es la pobreza. Hoy por hoy estamos hablando de que una familia debería estar ganando 86 mil pesos, y sin embargo la mayoría de los trabajadores argentinos, más del 50%, está ganando alrededor de 35 o 46 mil pesos promedio. Y así hablamos entonces de esta situación que es complicada, por eso decía en el comienzo, sabemos cómo estamos ahora en la República Argentina, bastante complicado con el tema de la inflación y el tema económico, y no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, dos meses, y hasta dónde va a llegar esta escalada inflacionaria. Otro tema que apareció en las últimas horas, es una intención del gobierno de regular la actividad en las redes sociales, ¿cómo ha sido recibida ese anuncio tan polémico? Bueno, de esa manera, con mucha polémica, porque esto se dijo en el marco de una convención económico-social que se llevaba a cabo en el Centro Cultural Kirchner, a pasos de la Casa Rosada, donde el presidente precisamente era el principal orador. Y Vélez, que es uno de los que está en el círculo íntimo del presidente, Gustavo Vélez, claro, exactamente, que hace ya mucho tiempo que está en la política ligada al peronismo en la República Argentina, había tenido un impas, y ahora el propio presidente Alberto Fernández lo convocó para su gobierno, y allí entonces hablaba de las redes sociales, y también trazaba un paralelo con un montón de situaciones que tienen que ver precisamente con el gobierno. Y esto ha sido tomado por la oposición de esa forma, como que se quieren censurar ciertos actos a través de las redes sociales, algo que en su momento también fue polémico, fue la ley de medios, en aquella etapa de Cristina Fernández de Kirchner, y precisamente ayer parte del gobierno para también tranquilizar aquello que decían, bueno, va a haber seguramente con estas restricciones, desde el punto de vista de la libre expresión que tiene que tener la gente, va a haber foros. Esa es la salida que le consiguió el oficialismo diciendo, bueno, estos temas se van a debatir, se van a analizar en diferentes foros en todo el país. Por lo tanto, no se preocupen, no va a haber ningún tipo de restricción a lo que es la cuestión de la prensa, ni tampoco de la gente en las redes sociales, y por ese motivo me parece que de a poquito ese tema ya va a quedar sin efecto, en la nada, como una anécdota más. Bien, Claudio Cardoso, periodista de C5N y Radio 10 Argentina, muchísimas gracias por este contacto y por ponernos al día de todo lo que está pasando. Gracias como siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.